Nosotros, los moradores del sector de las bombas, hubiéramos reportado por varias ocasiones el incidente de que cuando hace brisa o está lloviendo, los altos cables de la corporación de alta tensión que tiran candelas. Hemos ido por varias ocasiones reportando al encargado de la corporación de Villa Los Almácidos, el cual no ha hecho caso. Y hoy hubo un incidente, prácticamente, donde perdió la vida un joven que labora junto a él. También nosotros, en el momento, llamamos a la policía, a los bomberos y a la misma corporación para que tumbaran la electricidad, el cual ninguno abrieron inmediatamente. Que mira, ese triste inocente, por Dios. Yo le dije, cuando estaban subiendo, yo estaba en el patio de mi casa, y bajé y le dije, que tengan mucho cuidado de que ese poste tiene problemas. Manda larga ahí que hace contacto. Y ya nosotros estamos cansados de neocortarlo. Y en el patio de mi cuñada. Y cada vez que nosotros íbamos a la corporación, nos ignoraban. Nos ignoraban porque no nos hacen caso. No nos hicieron caso hasta que pasó este suceso de hoy. Yo el pedido que le hago es que, por favor, por favor, ya que somos huérfanos de autoridad de aquí, que presten atención.